¡Videla no está vivo ni muerto! ¡Está preso en una cárcel común! Mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Parece que como en su celda en Campo de Mayo la cosa pintaba para el embole mortal, Jorge Rafael Videla, el máximo genocida de la última dictadura militar, le cedió un reportaje a una revista española. Se justificó por el golpe y se señaló como víctima. Sí, víctima de la venganza. Y si no me creen, acá va un extracto de la nota de color. C. Color sangre. ¿Cómo reaccionó la sociedad civil ante la intervención militar del 24 de marzo de 1976 y después de la misma? Videla. Hacía falta una medida de fuerza y la gente compartía esa visión. Si nosotros no lo hacíamos, el vacío de poder iba a ser aprovechado por la subversión para llegar al poder y ocupar todo el espacio dejado por otros. Bueno, el periodista español en cuestión se llama Ricardo Angoso y para que se den una idea, tenía más ganas de hacerle una nota a Videla que Juan se debe entrevistar a Mick Chager. Le quiero preguntar a título personal si usted realmente tuvo la sensación de estar frente a un asesino, a un genocida. Bueno, yo creo que un periodista no tiene que entrar en esos juicios. Si considero que el señor Videla es un asesino o no, yo creo que es algo que debe dictaminar la justicia. En un estado de derecho, los papeles de cada uno, creo que tienen que estar bien claros. Que los periodistas nos metamos a admitir juicios o veredictos jurídicos me parece que no es nuestro papel. No, perdón. La justicia ha dictaminado que es un asesino y torturador. Sí, bueno, es un veredicto de la justicia argentina. Evidentemente también está la otra versión, la que tiene él y que es la que yo quería escuchar y la que quería publicar. Él dice que en una guerra se puso en víctimas, en una guerra hubo muertos, heridos y desaparecidos y que la situación de Argentina de los años 70 era una situación de guerra. Pero esto no fue una guerra, Ricardo, discúlpeme. Es como si hubiera entrevistado a Adolfo Hitler para que tenga un parámetro un poco más cercano. Perdone que le diga, no puede negar que fue presidente de Argentina entre el año 1976 y 1970. Pero tomó el poder por la fuerza, con las fuerzas armadas, no por voluntad popular ni por la elección de nadie. Y masacró, hizo desaparecer 30.000 personas, robó bebés, sustracción de identidad. Pasemos ahora a la segunda parte de la nota en la que habla de los juicios y los indultos. ¿Usted cree que fue necesario que el presidente Raúl Alfonsín juzgara a las juntas militares en su momento? Videla. El planteamiento de Alfonsín era prudente y también consideraba la posibilidad de que fueran juzgados quienes se excedían en el cumplimiento de una orden e iban más allá. Acepto que este enfoque puede ser correcto. Así establece la ley de punto final. Se convirtió en una casa de brujas, generando una gran inquietud en la sociedad y ello provoca que Alfonsín promulgue la ley de obediencia debida. Le damos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Sé perfectamente que a través de esta ley, quienes pueden haber sido autores materiales de hechos gravísimos, pueden quedar en libertad. Y esto no me gusta. Videla, pese a todo, el juicio a las juntas creo que fue un error y concluyo ya. Nunca debió realizarse. Menem luego desenredó ese error en cierta medida. Por eso esta mañana, en horas muy bien, muy tempranas, he firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. ¡Gracias a los decretos y el enemigo de la justicia! ¡Gracias a los decretos! Bueno, es un día de luto, es un día de tristeza, es un día históricamente negro, uno de los más negros que conoce la historia del país. Acá está la ciudadanía, la que se expresó que no quería el indulto, acá estamos nosotros. Y esto quiere decir vamos a seguir luchando. Videla. Y nuestro momento peor, hablo para los militares, es con la llegada de los Kirchner al gobierno. Hoy la república está desaparecida, no tiene justicia porque la que tiene es un esqueleto sin relleno jurídico. Declarar a Jorge Rafael Videla, ya afiliado, la pena de prisión perpetua. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, la pena de prisión perpetua. En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Alfonsín cumplió a su manera. Menem llegó después de la presidencia y también, a su forma, cumplió a través de los indultos y los perdones. Así llegamos al matrimonio Kirchner. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Es la vendetta para la satisfacción personal sin razones, totalmente asimétrica, fuera de medida. Aquí no hay justicia, sino venganza, que es otra cosa bien distinta. Videla también se refirió a su relación con la iglesia y el empresariado y acusó tener una relación recopada con ambos. ¡Qué tipazo, eh! La iglesia católica, ¿qué actitud tomó en aquellos momentos? Videla. La iglesia cumplió con su deber. Fue prudente. De tal suerte que dijo lo que le correspondía decir sin que nos creara a nosotros problemas inesperados. Mi relación con la iglesia fue excelente. Mantuvimos una relación muy cordial, sincera y abierta. No olvidé que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. La iglesia argentina en general, y por suerte, no se dejó llevar por esa tendencia izquierdista y tercermundista politizada claramente a favor de un bando. Un psicópata como Videla, que no hace más que destilar odio, él sí que destila odio. Y todavía opina que nosotros lo que buscamos es venganza. Todas las madres de plaza de mayoría fundadora, pero totalmente rechazamos todo lo que ha dicho Videla. Y con los empresarios, ¿cómo fue esa relación? Videla. Los empresarios también colaboraron y cooperaron con nosotros. Incluso nuestro ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de Hoz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto. Para terminar, quisiera repetir un fragmento de la nota. Videla, aquí no hay justicia, sino venganza. ¿A ustedes qué les parece? Que meter en cana forever a este tipo, ¿es venganza o justicia? Las guerras defensivas, como las que hubo en nuestra patria, en general son guerras justas. Como en toda guerra y máxima en esta que fue irregular en su forma, imprecisa en su desarrollo, se llegó a situaciones límites que ensombrecieron al país con actos rayanos en el horror. Horrores que tal vez resulte difícil justificar, pero que merecen ser comprendidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!